La historia del descubrimiento y posterior conquista de América pues está jalonada de innumerables biografías, unas gozosas, otras no tanto. Pero lo cierto es que desde ese 12 de octubre de 1492 cuando el almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón, selló oficialmente el descubrimiento de una nueva realidad, de un nuevo mundo, de un nuevo continente, aunque él no se percató mucho de eso entonces, pues pronto, muy pronto, las intenciones de la reconquista en la península ibérica se trasladaron a los nuevos lares, aquellos territorios pendientes de ser prospectados, de ser colonizados, conquistados y por supuesto ser arrebatados a sus pobladores primigenios, los aborígenes, los nativos americanos. Que desde entonces, claro, se comenzaron a llamar indios porque en realidad se pensaba que lo que se había llegado era a las indias occidentales, el camino a llorado y soñado por don Cristóbal Colón, el célebre ritmo genovés. Y a la original pléyade de aventureros, buscafortunas, soldados, caballeros, funcionarios reales, pues a estos le siguieron, no menos numerosos, clérigos, sacerdotes, obispos, se inició por tanto la conquista también, pero espiritual de América. Y desde luego los frailes, los religiosos españoles, no llevaban las mismas intenciones que los colonizadores primigenios, que los primeros pobladores, los pioneros, pretendían evangelizar a los recién conquistados. Por tanto, un sinfín de mercedarios, jerónimos, dominicos, franciscanos, fueron llegando paulatinamente a los territorios del nuevo mundo, del nuevo continente. Primero en las islas antillanas, las grandes antillas, estas eran la española, la actual Santo Domingo, Jamaica, Cuba, y de ahí al continente, los primeros asentamientos en Colombia, Guatemala, Panamá, Venezuela. El mensaje de la cruz, los textos sagrados, se expandieron con celeridad entre las gentes, los nuevos súbditos de la corona española. Y siempre, desde la metrópoli, un empeño, por parte de las autoridades eclesiásticas, que se procurara un buen trato a los sometidos, a los autóctonos. Como ya es sabido, esto no se cumplió, al menos en los primeros años de exploración y conquista. La colonización exigía abundante mano de obra. Y esta era procurada por los sufridos nativos. En condiciones penosas, lamentables, miles, cientos de miles de indígenas, sucumbieron ante el afán expansivo y económico de los pioneros. Surgieron las encomiendas. Parcelas, haciendas, territorios, acotados para los colonizadores, cuyos trabajadores no eran otros sino los indios. Y estos trabajaban en situación realmente patética. Los yacimientos auríferos acababan con la vida de cientos de indios cada día. Y por si fuera poco, las enfermedades transportadas por los conquistadores, la viruela, la gripe, también se acebaron en estos hombres, en estos seres humanos, que no estaban inmunizados ante semejantes bacterias y virus. La consecuencia fue una diezma constante de las poblaciones nativas. Y un incremento también constante de la leyenda negra española en América. Pero eso no nos priva de relatar capítulos honrosos, como el protagonizado por Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1484. Y no en el 74, como se ha creído hasta hace bien poco. La prueba tangible nos la deja el propio interesado en uno de sus documentos, manuscritos, y ahí certifica el año de su nacimiento, 1484. Bartolomé de las Casas provenía de una familia de origen judío, curiosamente. Era una familia radicada que había vivido en Tarifa, en Cádiz, durante muchos años, y que posteriormente se habían trasladado, debido a sus negocios, a Sevilla. Allí creció. No está constatado que Bartolomé de las Casas cursara estudios universitarios, o estudios académicos, no hay ninguna licenciatura que avale esto, pero sí debemos suponer, dada su vastísima cultura, que por lo menos sí realizó estudios humanísticos y de latín en la Escuela Catedralicia de la capital hispalense. En 1500, con 16 años, se integró en las milicias sevillenas que combatían a los moriscos en Granada. Todo hacía ver que el joven Bartolomé bien pudiera seguir el camino de las armas, pero no fue así. Pues, en su biografía, en su peripecia vital, se cruzó la llamada de América. En 1502, se sumó a la expedición del flamante gobernador de la Española, don Nicolás de Ovando, un insigne extremeño que daría mucho que hablar y que dio sentido regacentista y colonizador a la empresa americana. La Española era el epicentro para la actuación española en los recién descubiertos y conquistados territorios. Por entonces, tan solo se ambicionaba seguir avanzando por aquellas islas majestuosas, exuberantes, tan bellas como las describió Cristóbal Colón. Nicolás de Ovando fue un gobernador implacable con los indios y no pocas guerras tuvo que librar, pero también otorgó un sentido urbanístico a la colonización y trazó ya las primigenias ciudades. Muchos de sus edificios en la actual capital, Santo Domingo, todavía se conservan, los podemos contemplar, los podemos visitar, allí siguen incólumes, imparables, inasequibles al paso de los siglos. Bien, pues en esta expedición de Nicolás de Ovando, una de las primeras que llevó colonos a América, pues en esta expedición se incorporaron el padre de Bartolomé de las Casas y el tío, y junto a ellos viajó. No era clérigo, no era sacerdote todavía, y su intención no era otra, sino la de avanzar en la vida, llenar la bolsa y ser un encomendero más en aquellos territorios vírgenes para los europeos. Y así tenemos a un joven, Bartolomé de las Casas, trabajando como colono, como agricultor, ganadero, y también minero, y siendo, sin querer o queriendo, uno de aquellos explotadores de la población autóctona. Pero en la española, Bartolomé de las Casas sintió la vocación religiosa. Y con tal motivo, regresó al viejo continente para, ahora sí, asumir los hábitos de sacerdote, nada más y nada menos que en Roma. Esto ocurría en 1507. Bartolomé de las Casas, ya era sacerdote. Tenía 23 años. Y con la intención de aportar su trabajo, de aportar lo que PIN pudiera aportar en aquel esfuerzo, en aquella empresa de colonización, pues volvió, volvió a la española. Participó como capellán de las huestes españolas en algunas contiendas como las de Jigüey. Asesoró y dio la comunión a los soldados españoles que luchaban contra los indios. Y mantuvo sus encomiendas, sus territorios concedidos, sus parcelas de explotación ganadera y agrícola. Celebró su primera misa en Concepción de la Vega, en la actual República Dominicana. Y en 1512 partió rumbo a la aventura de Cuba. Se pretendía conquistar Cuba. Fue uno de los capellanes del ejército español en aquel combate, en aquel combate desigual, en el que cientos de indígenas sucumbieron frente a los arcabuces y espadas españolas. En Cuba también recibió una rica encomienda y, por supuesto, allí había indios trabajando para él. Pero algo, algo extraño había anidado en su alma. Tenía un pudor. Un rubor que le impedía tratar como otros colonos, como otros encomenderos a sus indios. Y en 1514 sufrió lo que los exegetas consideran la primera conversión de Fray Bartolomé de las Casas. Y la reacción de Fray Bartolomé no se hizo esperar. Sintió que había sido elegido para una misión y liberó a sus indios. Les concedió la libertad. Renunció a sus encomiendas, a sus negocios. Desde entonces, su único negocio sería el de proteger a los indios. A esos indios tan maltratados por el avance arrollador de Europa. Y también sintió una llamada hacia la orden de predicadores, hacia los dominicos. El flamante Fray, Fray Bartolomé de las Casas, puso todo su empeño en consagrarse a la predicación y a la evangelización de los indios, pero de forma abonanzible, de forma apacible, convenciéndoles, no sojuzgándoles. Sería una evangelización pacífica. No había nada mejor que convencer a aquellos seres humanos sobre las virtudes de la religión verdadera. Y viajó a España. Instigado por el jefe, por el director de su orden, Pedro de Córdoba, pues viajó a España para entrevistarse con el mismísimo Fernando el Católico. Era el año de 1515, a finales, el rey católico ya se encontraba muy mermado de facultades, muy enfermo y apenas escuchó los requerimientos del rebelde dominico. No tuvo suerte en sus primeras entrevistas. Él pedía justicia para los indios, pero no le escuchaban. Por entonces, la posición española en América era débil, muy débil y se necesitaba actos de fuerza, actos que consiguieran una expansión razonable por aquellas tierras inmensamente ricas, pero también inmensamente inhóspitas para los blancos. Finalmente, llegaron dos entrevistas fundamentales, una con el cardenal Cisneros, la otra con Adriano de Utrecht, el asesor de Carlos I de España, V de Alemania, futuro papa de Roma. Y esto sí, estos concedieron reales cédulas de protección a los indios y de hecho, nombraron a Fray Bartolomé de las Casas, protector universal de todos los indios que moraban en el nuevo mundo. Con esto, Fray Bartolomé de las Casas se convierte en claro precursor de los derechos humanos. y ya en su mente se albergan diversas ideas, diversas ideas tendentes a proteger la identidad, sobre todo la raíz de los indios americanos. En 1520 consigue el permiso necesario, consigue esos permisos para zarpar con una flota desde La Coruña con destino a Paria, en la actual Venezuela. Allí quiere levantar un foco de colonización pacífico que consiga aglutinar los intereses no sólo de los colonos sino también de los indígenas. Un crecimiento que procure prosperidad y paz para ambas culturas. Y el proyecto pues consigue colocar ya algunos colonos en aquellas tierras. Permanece en La Española pues en un monasterio en un centro dominico crea otro en Puerto de Plata pero pronto se enfrenta a los colonizadores a los pioneros españoles. Sus intenciones de liberar indios sus intenciones de evangelizar de forma pacífica pues entran en clara confrontación con lo que pretendían los negociantes los mercaderes los pioneros y esto no era otra cosa sino prosperar a costa de esa mano de obra tan barata como era la indígena. Por tanto muchos prebostes coloniales aunan esfuerzos para conseguir que los dirigentes dominicos manden a España a Fray Bartolomé de las Casas que era claro considerado un rebeldón un disoluto y que bueno que parece incluso un traidor a la causa de España. Pero Fray Bartolomé perseverante perseverante regresa a España y vuelve a conseguir permisos para sus intenciones para su ideología y están pergeñando obras de gran calado obras en las que se denuncie la situación en América los abusos a los que son sometidos los autóctonos en 1526 empieza la redacción de esa historia general de las Indias una obra que le va a costar nada menos que 30 años en su redacción que publicará en 1556 y que va a esclarecer notablemente la situación de América lo que se está viviendo en América pero aun así esta no será la obra que alcance mayor notoriedad sino su brevísima relación sobre la destrucción de las Indias esto abonó el camino hacia la leyenda hacia la consumación de la leyenda negra española en América se denunciaban muchísimas situaciones injustas crueles patéticas fray Bartolomé cumplió con exquisitez el trabajo encomendado ese de ser protector de los indios que moraban en el nuevo mundo al fin con un grupo de compañeros con tres dominicos intenta llegar a Perú para mejorar la evangelización de aquellos lares en aquel tiempo Francisco Pizarro acababa de completar la anexión del imperio inca lo que le supuso la concesión del segundo marquesado se concedieron dos marquesados en América uno para Hernán Cortés tras la conquista de Nueva España actual México fue el marquesado de Osaka y luego el de Francisco Pizarro en 1539 que fue el marquesado de la conquista eran tiempos duros difíciles un puñado de conquistadores de aventureros se abrían paso a mandobles por las selvas por las encincadas selvas americanas y hacían ondear los pendones de España en un territorio vastísimo una de las mayores epopeyas una de las grandes empresas que ha visto la humanidad y al margen de esa leyenda negra aceptada admitida no hay que descartar no hay que eludir que aquello fue una empresa como jamás se había visto un puñado de valientes un puñado de héroes también villanos consiguieron para España nada más y nada menos que el imperio más grande que vio la historia y junto a ellos los evangelizadores junto a ellos los sacerdotes los perseverantes sacerdotes y su máxima representación fue Bartolomé de las casas empeñadísimo en defender a los indios siempre a sus indios lo de Perú no pudo concretarse por situaciones delicadas de clima de transporte pero eso permitió al dominico establecerse en centroamérica y así le vemos recorriendo Panamá El Salvador y al fin Guatemala donde descubrió un territorio virginal Tezudutlán el gran sueño de Fri Bartolomé de las casas Tezudutlán era un territorio considerado de guerra en el que se internaban los conquistadores dispuestos a someter el ánimo de los indios pues la cabezonería el tesón y la habilidad dialéctica de Fri Bartolomé de las casas consiguió para su causa un permiso real muy 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 original insólito y es que desde España se ordenó que Tezudutlán fuera consagrado como un territorio virgen que los conquistadores no pudieran penetrar con las armas en aquella tierra Fri Bartolomé de las casas iba a poner en marcha un proyecto y este era el de evangelizar toda la región sin pegar un solo tiro sin cruzar la espada con nadie sin derramamiento de sangre se convencería de grado a los indígenas hacia la evangelización hacia su alistamiento en la fe católica y para desgarro de algunos que querían seguir con la situación ya proclamada desde los primeros tiempos de esclavitud en el mundo indígena pues para asombro de todos lo de Tezudutlán comenzó a funcionar aquel territorio conocido desde entonces como el de la vera paz el de la verdadera paz fue una gran obra de Fri Bartolomé de las casas por desgracia no duró mucho pero por lo menos aquella pica no en Flandes sino en Guatemala se puso y eso honró glorífico la actuación de la iglesia en América por lo menos en aquellos años siguieron las disputas y bueno pues una de las disputas más famosas en el capítulo en la vida de Fri Bartolomé de las casas fue la que le enfrentó al virrey de México Antonio de Mendoza se celebró una reunión en Tenochtitlán en la antigua Tenochtitlán para intentar ver cómo iba a ser la situación de futuro en aquellos territorios y sobre todo qué se hacía con los indios como es obvio Fri Bartolomé de las casas defendió lo que ya conocemos y en cambio Antonio de Mendoza defendió pues todo lo contrario y es que los indios eran necesarios para las explotaciones ganaderas agrícolas mineras y que si se les liberaba el asunto de los colonizadores de los empresarios allí establecidos se tornaría muy delicado pues con las mismas Fri Bartolomé de las casas una vez más retornó al viejo continente regresó a España para pues exponer sus preocupaciones en la corte esto ocurría en 1540 se reunió con Carlos I muy interesado en la situación americana y a tal punto llegó esa conversación y ese convencimiento Fri Bartolomé estaba tan convencido que ya había sufrido dos conversiones estaba apostando seriamente por lo que él creía justo y necesario bueno pues consiguió ver Biroquaz como era consiguió convencer al emperador al mismísimo emperador para que éste promulgara unas leyes unas leyes fundamentales las llamadas leyes nuevas ocurrió el 20 de noviembre 20 de noviembre caramba 20 de noviembre de 1542 en esas leyes nuevas el emperador Carlos I de España y V de Alemania abolía la esclavitud de los indígenas se disolvían las encomiendas y por añadidura se determinaba que en cada expedición en cada comitiva de exploración en cada contingente que se internara por territorios ignotos deberían ir dos frailes al menos que sirvieran de intermediarios entre la relación de los españoles con los indios fue un éxito asombroso para Fray Bartolomé de las Casas ya era por entonces uno de los personajes más célebres de todo el imperio español como os podéis suponer los encomenderos se montaron en cólera muchos incluso rechazaron las leyes nuevas esto costó no poca sangre en América pero los criterios de Fray Bartolomé de las Casas se impusieron y claro los indios por lo menos en aquel tiempo respiraron aliviados y llegó un nuevo reconocimiento para Fray Bartolomé de las Casas y este fue que el emperador solicitó al Vaticano la consagración episcopal de Fray Bartolomé fue consagrado obispo de América y más en concreto de Chiapas ¿os suena Chiapas? ¿os suena el 1 de enero de 1994? bueno pues el obispo de Chiapas fue Fray Bartolomé de las Casas quien estableció su centro episcopal en Ciudad Real así se llamaba la capital de esta región en aquella selva de la Candona en el extremo austral de México en esos límites meridionales además le afectaron Tezudutlán este distrito guatemalteco también aceptaron que entrara bajo su jurisdicción bueno pues allí llegó Fray Bartolomé de las Casas dispuesto a ejercer su autoridad eclesial lo que se encontró a su llegada a Ciudad Real no le gustó nada nada en absoluto la situación era añeja los encomenderos seguían haciendo de las suyas los terratenientes seguían maltratando a la población indígena y como es obvio Fray Bartolomé de las Casas enérgico cual era pues se enfrentó llegó una confrontación terrible con estos colonos la cosa llegó a tal punto que el obispo de Chiapas excomulgó promulgó una excomunión general para todos aquellos que no aceptasen las leyes nuevas esta situación este escenario se prolongó algunos años claro al final todo se tornó insostenible y Fray Bartolomé de las Casas tuvo una vez más que regresar a España para solicitar justicia nos encontramos en 1550 a estas alturas el veterano obispo ya había editado pues numerosas obras numerosos memoriales que le granjearon simpatías y sobre todo enemistad porque claro muchos entendían que lo de América se debía llevar de otra forma no de esa tan pacífica como preconizaba este obispo dominico y claro el propio Carlos I pues favoreció un congreso una especie de congreso teológico celebrado en Valladolid las famosas juntas de Valladolid los mejores oradores teólogos ideólogos los mejores los mejores en sus ramas profesionales se reunieron en Valladolid para dirimir sobre el futuro de América como se debería llevar desde entonces la conquista ya casi casi en el tramo de la colonización porque la conquista estaba a punto de consumarse recordemos que la última ciudad fundada en esto que llamamos primer tramo conquistador fue Buenos Aires en su segunda fundación bien pues en estas reuniones de Valladolid fueron dos porque la primera quedó inconclusa se celebró una segunda bueno pues Ginés de Sepúlveda se se posicionó frente a los postulados de Bartolomé de las Casas Ginés de Sepúlveda lo que quería era pues defender la inferioridad de los indios ante los españoles la inferioridad como seres humanos a eso llegaban las cosas no quedó claro quien de los dos ganó parece que Ginés de Sepúlveda fue más aclamado fue más aplaudido que Bartolomé de las Casas y esto provocó una reacción insospechada en el dominico fue la de abandonar su cargo de obispo en Chiapas renunció al obispado para intentar defender a los indios desde la propia corte desde España había demasiados confabulados demasiados conjurados como para irse de Nuevo América sin dejar resueltas las situaciones ocurrió que Fray Bartolomé de las Casas ya estaba muy mermado por la ancianidad en ese tiempo ya tenía 66 años 68 era mucho decir ya en la mitad del siglo XVI y eso sí procuró con las energías de las que disponía pues procuró seguir defendiendo a sus queridos indios a sus hermanos indios y siguió publicando se radicó en Sevilla en su raíz en su tierra natal y allí en la biblioteca colombina consiguió mucha documentación extensísima documentación en los libros que se iban albergando en los archivos de indias y completó obras las antes mencionadas brevísima relación sobre la destrucción de las indias la historia general de indias directrices sobre cómo debía ser la evangelización pacífica por entonces estaba triste porque su proyecto en Tezududlán se había venido abajo y las armas habían entrado en aquel territorio los indios habían sido masacrados en Tezududlán esto ensombreció el ánimo de Fray Bartolomé de las Casas que aún así se mantuvo perseverante en sus posicionamientos ideológicos siguió ondeando la bandera de la libertad de la justicia y de la fraternidad con los indios pero poco a poco sintió como mermaban sus fuerzas y aunque siguió escribiendo incesantemente hasta casi el último día de su vida la flaqueza se adueñó de su cuerpo físico estableció su testamento y el 17 de julio de 1566 avanzada y longeva edad fallecía en el convento de Nuestra Señora de Atocha en Madrid aunque sus restos fueron trasladados posteriormente a Monasterio Dominico de Valladolid el de San Gregorio desde luego Fray Bartolomé de las Casas es uno de los personajes con mayor blancura con mayor luminosidad de toda la conquista de América un hombre que supo ver en los indígenas a unos iguales unos iguales sometidos al duro transitar de los acontecimientos de aquel siglo porque no olvidemos que estamos hablando del siglo XVI aunque algunos siempre pretenden esto llevarlo al siglo XXI pero aquellos que conquistaron aquellos que se juzgaron eran simples hijos de su tiempo hijos de la época que les vio nacer y no distintos a otras potencias que incluso yo creo que lo hicieron peor cabe comentar el caso de Norteamérica cabe comentar el caso de África algunas situaciones en Asia los españoles no lo hicieron peor que otros pero bueno en ese Maremagnum en ese tiempo de leyenda negra también surgieron figuras clave como las de Fray Bartolomé de las Casas y además hay que decir también en justicia que los reyes españoles supieron estar a la altura de las exigencias y esa promulgación de las leyes nuevas es el mejor ejemplo de ello Fray Bartolomé de las Casas aquel dominico rebeldón precursor de los derechos humanos un claro defensor de eso que hemos venido a llamar libertad igualdad fraternidad gracias 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 Gracias.